Música Bendiciones y bienvenidos nuevamente a una nueva sección de aprendizaje. Les habla la docente Iris Leticia Paz Rodríguez. Trabajaremos en el contenido Responsabilidades Ciudadanas con el Mundo Actual en el Área Curricular de Ciencias Sociales Sexto Grado. Les daré un pequeño reforzamiento de las medidas de bioseguridad contra el coronavirus, porque como sabemos, esta enfermedad aún no desaparece, aún está. Entonces, la humanidad no debemos de descuidarnos, siempre debemos de mantener vivas lo que son las medidas de bioseguridad. No debemos de olvidarnos, debemos de estar siempre pendientes y recordar también cuáles son los síntomas que provocan esta enfermedad. Por ejemplo, fiebre, tos seca, dificultad para respirar y fatiga. Cuando se sienta con estos síntomas, hay que acudir inmediatamente al médico. Tenemos las medidas para reducir el riesgo de infección. Evitar el contacto con personas contagiadas. Hay que alejarse. El lavado de manos, siempre con abundante agua y jabón. La distancia entre las personas de un metro o un metro y medio, ¿verdad? Entonces, cubrirse la boca y la nariz es la mejor forma que tenemos de combatir el coronavirus. Vamos a reforzar un poco el contenido de la clase anterior, que era el descubrimiento geográfico. Con el nombre de grandes descubrimientos, se entiende los nuevos territorios que descubrieron principalmente los navegantes portugueses españoles desde fines del siglo XIX en África, Asia, Oceanía y América, y cuya existencia desconocían o tenían vagas referencias. Los europeos llegaron pues a Asia, África, América y Oceanía. Continentes poco antes, casi desconocidos. Y llevaron hasta ahí su cultura, su religión y sus costumbres, divulgándolas. A este hecho se le conoce con el nombre de europeización del mundo. También tenemos unos antecedentes. ¿Y cuáles son estos antecedentes? Vamos a recordarlos. Dice que durante los últimos años de la Edad Media, los árabes obtenían de la India y Oceanía las sustancias llamadas especies, como ser clavo de olor, jengibre, nuez moscada, canela, pimienta y vainilla. Y también oro. Estos productos los vendían a los europeos a precios subidos, o sea, a precios elevados, ¿verdad? Y los comerciantes de Venecia y Génova hacían grandes negocios con la reventa. Pero desde que los turcos tomaron Constantinopla en 1453, los árabes ya no pudieron comerciar con libertad en el Mar Rojo. Porque Turquía cerró el paso a toda mercancía y estableció insalvables inconvenientes de resguardo aduanero. Clausuró además las rutas mercantiles. Por consiguiente, quedó cerrado el comercio de Europa con la India. Veamos ahora el proceso evolutivo de la ciencia y la tecnología a través del tiempo y cuáles han sido los beneficios para la población mundial. Ahora, niños de sexto grado, quiero que observen el siguiente esquema. ¿Qué nos dice este esquema? Ciencia y tecnología. Desarrollo social basado en el conocimiento, en pensar, comprender, construir la realidad. Y dentro de esto tenemos también el equilibrio, tiempo y relatividad. Tenemos información, el papel del observador y la naturaleza de la realidad. La transformación, evolución y complejidad. Normalmente cuando se piensa en tecnología, la imaginación evoca imágenes de las últimas innovaciones. Teléfonos inteligentes, impresoras 3D o visores de realidad virtual. Sin embargo, esta visión es limitada porque se centra en una pequeña franja de tiempo, pero la tecnología es mucho más que ordenadores, coches y aparatos que conocemos en los últimos 100 años. El concepto de tecnología abarca todos los instrumentos creados por los seres humanos que amplían el alcance de su interacción con el mundo. Sin embargo, la palabra no siempre ha tenido este significado. El término de tecnología es una combinación de dos palabras griega, tecne, arte o artesanía, y logos, palabra o discurso, que significan discurso sobre las artes. Esto apareció por primera vez en inglés en el siglo XVIII con un significado similar al griego y a principios del siglo XX evolucionó a un concepto más amplio que abarcaba procesos, instrumentos y máquinas. A mediados del siglo XX, la tecnología adquirió el significado que aún prevalecen hoy en día los medios o actividades mediante los cuales el ser humano busca cambiar o manipular su entorno. En la siguiente diapositiva se pueden observar algunos de los avances que se han obtenido a través de la ciencia y de la tecnología a nivel mundial. En los avances científicos que se han obtenido a través de la ciencia y la tecnología han generado una serie de beneficios en la mejora de calidad de vida de la humanidad, transformar procesos y ha venido cambiando los procesos mundiales. En la medida que la ciencia genera nuevos conocimientos que son utilizados por la tecnología con el fin de lograr objetivos específicos o solucionar problemas a la sociedad. También la ciencia y la tecnología ofrecen múltiples beneficios que se han evidenciado en los últimos años al contar con mayor esperanza de vida, una población más saludable, se tiene mejor intensidad laboral en la producción de bienes y se logra una mayor calidad de vida. De esta manera se debe procurar que la ciencia y la tecnología busque soluciones acertadas para los problemas de la humanidad. Van a hacer una pequeña asignación en sus cuadernos, van a investigar o a preguntarle a sus padres o a sus familiares cuáles eran las enfermedades más comunes en los tiempos de ellos o en los tiempos de sus abuelos. Por eso quiero que lo escriban, ¿verdad? Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!